Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo, en pecado como no, pero eso es cosa del pasado. Desde que juzgaste tú, lanzaste el rey de la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quieras, conocerte fue un disparo, corazón. Y me atacaste con un beso de sangre fría, y yo sabía que era tal y tal la herida que causó. Que este loco aventurero se moría, y ese día comenzó, tanto amor con un disparo en el corazón. Muchas gracias. Me atacaste con un beso de sangre fría, y yo sabía que era tal y tal la herida que causó. Ese loco aventurero se moría, y ese día comenzó, tanto amor con un disparo en el corazón. No, no entendí cómo pasó, por la destreza de un buen gran continuador. Conocerte fue un disparo en el corazón. Cada una de tus balas en el alma me pegó, conocerte fue un disparo en tu corazón. Me atacaste con un disparo en el corazón. Me atacaste con un beso de sangre fría, y yo sabía que era tal y tal la herida que causó. Que este loco aventurero se moría, y ese día comenzó, tanto amor con un disparo en el corazón. Conocerte fue un disparo en el corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.